Bueno, muy bien, último segmento del programa. Los libero a que sus reflexiones sean sobre el primer tema o el segundo, como prefieran, ¿no? Alfredo. Sobre los homicidios, hay que buscar la forma de que... No quiero ser el mejor de la clase, quiero que no exista esa casuística en Uruguay. Y sobre los incendios me parece que falta mucha educación de la gente, sobre todo. Vero. Me quedo con esto último que decía el invitado antes de la pausa, ¿no? Al final, cómo criamos a nuestros hijos termina siendo un factor determinante siempre en algunas cuestiones. O sea que no nos conformemos con esto de que no somos los peores. Con esperar políticas de Estado tampoco, ¿no? No nos conformemos con esperar políticas de Estado y no nos conformemos con estas cuestiones que a veces antropológicamente, por supuesto, tienen su sentido de que pasa y pasó en todas las sociedades, ¿no? Nosotros tenemos que prestar atención a esto. Y para ello nos hemos culturizado a través de miles de años de civilización. Y bueno, y es una realidad que aunque es muy dura y nos pega una cachetada, la tenemos que mirar, así como estamos mirando otras realidades también. Bien, Pepe. Sí, sobre el último tema, obviamente, como tú dijiste, nos desayunamos con esto y estaría bueno que se ahondara aún más en este tema. Sobre el primer tema, el trabajo coordinado de bomberos, Fuerza Aérea, el Sistema Nacional de Emergencias, las intendencias y que falta mucho por hacer. Bien. Por aquí, Hoffman. Es un tema importante, cualquier homicidio, especialmente lo de los más chicos, pero también tenemos otras realidades y que las venimos diciendo hace tiempo, la violencia doméstica, los suicidios, y seguimos siempre mirando estadística, mirando estadística, y no buscamos la solución para implementar una política y a esa política darle los recursos suficientes para que se cumplan las cosas. Bien. Me voy a referir al primer tema de lo que decía el sindicalista de los bomberos. La verdad que me dejó perplejo escuchar que los camiones que están funcionando no están habilitados para circular y que los que compraron, lamentablemente, no tienen la capacidad para poder brindarles las reparaciones necesarias y demás y que faltan 1.200 efectivos, ¿no? Un trabajo tan importante, tan necesario y tan querido, que el Estado no gaste recursos en eso cuando de pronto se enfrenta a una catástrofe como se acaba de enfrentar y los recursos que tiene que invertir para poder suplir ese problema deben ser mucho mayores a los que le está exigiendo a los bomberos. Me parece que habría que ver un poquito ahí el tema. Bien. ¿Saben qué? Por supuesto, tras las declaraciones del delegado del sindicato, no se comunicó con nosotros la vocera de bomberos, planteando que no era tan así, que hay otra mirada... Bueno, obviamente tendrá su derecho a réplica. Hoy ya se nos fue el programa, pero sin duda para la semana que viene. No tanto porque querramos encender este debate entre bomberos, no, no. Porque nos interesa como ciudadanos saber con qué equipo y cuerpo de bomberos contamos en el país. Es ponernos todo lo contrario, es ponernos al servicio de que se pueda dar este debate civilizadamente. Ojalá que me demuestres que estoy equivocado. Ojalá que alguien le pueda demostrar a John que está equivocado, ¿no? Pero son reclamos que vienen ya con bastante tiempo. Veremos. Pupo, lo hicimos de reflexiones. En el cuento de los chicos, ni uno menos. Bien, bien. Y una invitación, aprovecho el final del programa, para un evento el domingo a las 16 horas en Maldonado, en la Ruta 39. ¿Un evento de qué? Es un evento de motocross y cross country solidario. La entrada es un alimento no perecedero, los esperamos a todos, te esperamos a ti, a los panelistas, a la audiencia. Y es solidario e inclusivo, o sea, va a haber una demostración de esos acróbatas de la firma TXM. Ah, mirá. Así que está muy bueno y los esperamos por allí. Buenísimo. A eso a mis hijos adolescentes les va a encantar, ¿no? Sí, claro que sí. Noche de los museos. Y hoy noche de museos. Ahí está. Yo arranco, en realidad voy a arrancar en el taller, en el atelier Bolinches, que hay una muestra, 25 de Colón, a las 19, y ahí arranco. Y después recorro los museos. Bueno, no sabemos dónde terminamos. Después no sé dónde terminamos. Arrancamos por ahí. Después no sé dónde terminamos. Que tengan un muy buen fin de semana todos en casa. Gracias por acompañarnos. Chicas de TAUT, ¿cómo están? ¿Cómo están? Victoria. Muy bien. ¿Ustedes? Sabemos que te encantan los temas tabú, así que...